El tema de las demandas, amenazas y querellas contra los periodistas y medios se está volviendo un tema serio, aun cuando todavía muchos no lo vean así. Ya Afu presentó la demanda contra la prensa que había anunciado. 20 millones, quién sabe de dónde saca la cifra. Y con Sid Nisitón como abogado para acabar. Como los políticos saben que los medios no están económicamente tan sólidos, las demandas son la nueva y viable vía para amedrentar y callar. Y en un país donde los escándalos no los enteramos por los medios, esto es un peligro. Y más cuando, como ahora, es orquestado. No había habido demandas en más de un año y ahora, de la nada, hay una marea. ¿Qué más necesitamos para entender que esto busca desprestigiar al periodismo serio? Claro que hay periodistas irresponsables. Y no, no se puede publicar lo que sea sin pruebas. Pero nos están haciendo ver como los enemigos de la ciudadanía. Y ese hostigamiento, al final, va a resultar en que ustedes no puedan informarse. Sin los medios no sabríamos nada de las planillas, de las donaciones, de Martinelli, de los pinchazos, Odebrecht, Blue Apple, Financial Pacific, Finmecánica. De tantas cosas nos enteramos gracias a los medios. La corrupción se come a los países cuando no hay medios de comunicación dispuestos a informar con seriedad e independencia. Esto no es una lucha de los medios. Es una lucha de todos y por la democracia. Y esa palabra, al parecer, aquí solamente se va a entender cuando se pierda. En esa misma línea, la citación de la directora de Antay, justo cuando pide cuentas por el nepotismo, es una burla. Y a eso se ve reducida la asamblea. A una burla. El que los cuestione, castigado. Y lo triste es que no hay quien los obligue a rendir cuentas. Yanivel Ábrego sigue sin publicar las planillas y aquí no pasa absolutamente nada. La corte, con eso, nada. Todos los días nos enteramos de escándalos de las planillas y nada. Hacen lo que les da la gana y no hay sanción que valga. Lastimosa, pero afortunadamente, nos queda el voto. Y por eso hay que usarlo bien. No a la reelección. Y oyeron la conferencia de prensa de Martinelli? Que hay una organización criminal entre el órgano judicial y el Consejo de Seguridad, dicen. Y ellos nos demandan a nosotros los medios por calumnia e injuria. En todo caso, sobre el testigo famoso que se volteó, primero fue en el 2015, no ahorita. Y segundo, esperen a que acabe el juicio y hablamos, ¿no? Y ayer se suspendió la indagatoria de Marta Linares por el caso Blue Apple. Porque su abogado, Carlos Carrillo, tenía otro compromiso judicial, dicen. La que estaba apurada por saber y mira. Yo lo que no entiendo es, ¿qué cosa puede ser más importante que saber por qué te están investigando? Oye, y el presidente de Colombia, Iván Duque, viene el lunes a reunirse con Varela. Con este personaje hay varios temas pendientes. El fiscal, el narcotráfico, el comercial. Presidente, les ganamos la demanda a la OMC y nos siguen discriminando. Y nosotros disque con medidas retorsión, siempre con la ley del embudo. Chimbadas, como dirían ellos. Pónganse bravo, presidente, como cuando le preguntan por Odebrecht. Haga que nos respeten, que para eso lo elegimos. Y lo que se mueve menos que Varela es el levantamiento de fuero de Pani Pérez y Romulo Rux. Lleva semanas en el tribunal electoral y entre notificación, resolución y apelación pasan días. Y mientras tanto, ni el Ministerio Público puede investigar. Y cuidado, no han levantado el fuero para la audiencia del lunes. Ya veremos en estas guerras avisadas cómo mueren los soldados. Y pasando a otro tema, Mario Echeleco y el Mibi usan el mismo hashtag, vidas con futuro. Hay que ser o muy poco creativo o muy descarado. Y no sé cuál es peor. Y la que se me pasó ayer fue que el Ministerio Público mandó a solicitar la extradición de Gaby Vetech. Le revocaron la fianza a quien nunca debieron dársela. ¿Cómo darle fianza a quien nunca se presentó en un proceso? Es un despropósito total ese. Y a ver ahora cuánto demoran en traerlo, porque si es como a Chichido Barro y a los hermanitos Martinelli, que la mamá no quiere mencionar. Y por eso les digo, Luis Enrique y Ricardo Alberto. Saluditos. Y de paso a Riqui Calvo y a su papá público, Moncada Luna, que anda por ahí relajado ya. Y ejerciendo cual amo y señor, porque my name is Panama. Saluditos también a Roberto Linares, que ha pasado bien agachado. A ver si con las denuncias que presentó Carlos Ernesto González, se acuerdan de él. Oye, y recojan sus baldados de agua, que mañana no hay agua por trabajos en la potabilizadora. Y cuando el IDAM dice que no hay agua un día, ya sabemos que se va por más. Y hasta aquí las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas o compartirlas, pueden hacerlas a través de las redes de ECO TV, telemetro.com, rpc radio o arroba flor misrachi, mi cuenta de Twitter e Instagram. También pueden revivirlas en la sección de noticias de Medcom Go. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana. Somos ECO, tu referencia.